Hola amigos, soy Irving Quiroz, chef repostero mexicano, director de Aula Sabor México en Monterrey, un espacio de perfeccionamiento gastronómico en el área dulce, autor del libro Panes Mexicanos de Editorial La Luz, donde ritmo un homenaje a la panadería mexicana. Estoy muy contento de estar con ustedes esta semana en Yo Soy Mexicano, donde compartiré mi trabajo y mi pasión por México. Lo que más me apasiona de México es la calidad de su gente, gente buena, trabajadora, que a pesar de las adversidades, jamás se rinde. Así, que estén pendientes en Yo Soy Mexicano esta semana, que tendré muchas sorpresas para ustedes. Gracias por acompañarme, su amigo Irving Quiroz.